Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, donde cinco personas antes han tomado la palabra, han expresado lo que sienten, lo que piensan y lo que hacen más allá del deber. Pero sobre todo, más allá del deber tiene que ver con una actitud, más allá del deber tiene que ver con un propósito de vida de cada uno de nosotros y más allá del deber tiene que ver con un sacrificio personal que quizás nunca se vaya a reconocer. Alguien decía, ¿y qué tanto hay que entregar para merecer una medalla más allá del deber? Y la respuesta es, hay que entregar hasta donde duela. En ese momento, cuando empieza el sacrificio a doler, cuando hay que hacer más allá de lo que uno quisiera, pudiera, allí se encuentra el más allá del deber. Con esta medalla de más allá del deber celebramos esto, pero les decimos que creemos en la juventud, creemos en ustedes, confiamos en que pueden hacer el cambio y la transformación. Y porque creemos en ustedes, les decimos que el que cree se esfuerza, el que se esfuerza se compromete y quien se compromete, cumple, porque el que cumple va más allá del deber. Felicitaciones.